Ahora si Aurora te voy a hacer vestir como reina Estaba calificado, de repente baja Estamos cargados Dale, dale, dale Sobrepesco Licencia y matrícula Licencia y matrícula Bueno ahora si Quiero o no quiero Tengo que sacar para la pensión de mi hijo Bueno ahora si Le falta esperar que venga un pato y ya justo bien hay uno y buenas tardes señor como está buenas tardes a ver tenga la banda los papeles del vehículo está todo bien la licencia también claro tiene permiso para manejar ya listo ahorita le busco a ver mi don con esto ojalá que pasó lechito no 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 la licencia por favor la licencia que pues con esto con estas alubes podamos hablar no pues con esto si 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 ya siga siga listo mi don muchas gracias ya siga nomas hasta luego siga siga ya ves como dije yo cae porque cae así es solo me falta dos de estes y ya ahora si espera sigo esperando acá este poli en mi cuenta se dio que el billete era falso pero bueno mejor para mí ya tengo acostado para la pensión y ya ahora sí ahora sí esperar uno más y ya vea ahí viene uno hoy ha sido mi día de suerte no así es así es vente paré 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 señor paré señor qué tal como está buenos días buenos días los papeles de la moto por favor ay qué hombre tan salvaje tan luchón déjalo si está bien si está bien tenga la licencia por favor la licencia claro no tengo jefecita no tengo no tengo mejor mejor vamos al calchón no 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 jefecita arreglemos acá nomás a colito ya 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 ¿de cuánto estamos hablando? ¿de cuánto? 10 dolarito ¿cuánto? 10 10 días no me alcanza ni para nada yo acepto los 50 para arriba a colito no no y ese es poquito no pedirte 100 antes mira mira yo tengo 20 dolarito ¿20? sí pucha ya ya pasa 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 exprésame la matrícula ¿cómo? venga venga pucha estoy diciendo los 20 dólares que de por acá debajo de la matrícula ah no sabrá este negocio cómo son no disculpa desculpa es mi primera vez también no dame no dame pate sin paso no vejo 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 justo ahí ven unos chulitos es mínimo unos 300 dólares esos no tienen nada no 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 pare 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 señor pare es así chifraso a ver la matrícula la matrícula matrícula sí la matrícula no 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 a ver cómo arreglamos. ¿Ahora qué? ¿Cómo que ahora qué? ¿Se va detenido, pues? ¿Detenido? Claro. Habla serio. Aparte los animales sin guía. Todo problema tiene solución. Arreglemos de alguna manera. ¿Y cómo quiere arreglar? Usted vea, pues, que cómo quiere arreglarlo. Ya se ha enseñado de arreglarlo. ¿De cuánto estamos hablando? Toma. Comirías ahora. Te voy a dar lo último que tengo. A ver, a ver, a ver. ¿Este veintito, ve? ¿Algo mismo? ¿Solo veinte? Si no tengo más. Es normal, casi ni para nada. ¿Qué no va a tener más? Pida la señora, más sea. No tenemos nada. Por eso estamos haciendo vender animalitos, pues. ¿Uno ves? Estamos cargando animales. No, 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 pues. Mira, ese gallinito se ve bien para un caldo y ese borrego para un asado. Claro, compra. Si me dan eso gratis, les puedo dejar pasar. ¿Qué está aquí? ¿Cómo que gratis? ¿Cómo vamos a dar? No, 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 no. No, no. No, no, entonces, no, no, entonces vamos detenidos. ¿Se van detenidos? ¿Detenidos? Claro, pues. ¿Qué hacer así? Claro, no, entonces. Oye, oye, jefcito. Espérense, pero un hito nomás te doy en su gallinito. Un hito. Es que me dan todo, ¿no? Un hito. Son esos para hacerles pasar. ¿Se dan todo puesta de vuelta? ¿Nos qué vamos a vender? Ustedes ya se van, ya pasan, ya. Ya, pero solo gallinita, ¿verdad? ¿Cuántos quieren comer? Ya, ahí quédate. Vamos, Aurora. Ey, ey, ey. El borrego también, pues. ¿Cómo, Jorge? ¿Cómo? Si no se va detenido. No, 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 no. Si no se va detenido. Mal, si mal, si mal. Si no se va detenido. Ahora, ahora, ahora. Centro, si nos bajas. Mujita, ¿no quieres? No, no, solo borrego, nomás. No, 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 no. Ya, nada. Lastimente, mi amor, en este caso, yo voy a quedar mejor dejar regalando mujeres, a veces de... Tanto que sufre para esto. No, saliendo para vender y ustedes se nos quedan raro igual. ¿Para qué pasa? Ustedes mismos. Pues vos, te compren, crea, pues. Y regale toda la rosa. Pobre, pobre, pobre El bolillo Para que los compren y críen No, sin mierdas Libre estoy, libre estoy No, solo bosguito No, solo bosguito Tienes que marcar porque no sabe caminar El gato también Me darás bien, me darás bastante Quisillo Que bueno, ahora si pueden irse Como que pueden irse A ver este Cosas este, ya Ahora si Pueden irse, ahora si A ver, a ver señor, que está haciendo Yo grabando pues Este señor me está choreando Tranquila, tranquila señora, verás Yo devuelvo todos los animales y la platita Que me dio, y aquí no ha pasado nada Y borro el video Ah, ahí si tienes miedo, no es cierto Ya pensarás que somos tantitos Titos Venga, pero, pero Ay, que hombre tan salvaje, tan lucho Ahora yo salio, pero Ah, ya ves, ahora si, ayuda subiendo Como ayuda a trabajar, así mismo Ya está, y ahora si Ya, borra el video señora, borra el video Vale mucho dinero ¿Vale dinero? Claro, si no nosotros vamos a poner las autoridades Y subimos a las redes sociales No, 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 ya ves, ¿de cuánto estamos hablando? Mil, mil, mil Un barato, mil dolaritos ¿Mil dólares? Así es, sí, pero yo no tengo, ah, llora Sí, sí, rápido, porque no tienes tiempo Si no, y ahorita voy a subir No, 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 ya, ya, no, 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 nada Un rebajito, no, no hay rebaja nada No, así que, como usted no quisiera rebajar Entonces, nos también... Ya ves, pues no nos dejes pasar a nosotros. La mitita le voy a dar, la mitita ya. ¿No? Aquí todo lo que la mitita. Es que yo te necesito. Está bien, dice, lo que no tiene. Servirán que dé todo lo que tiene. Sí, todo lo que es hoy día, por favor. Entonces, deme todo lo que ganaste hoy día, ya. ¿Todo? Sí, si quieres o no quieres. Si no, yo ahorita voy a subir. Ya, toma, toma, ya está, ya está. Ay, a ver, déjame revisar. Todo lo que ya no quieres. Medio baracho, ustedes. A ver, a ver, a ver, el relojito, por favor, para mí. ¿El reloj también? Sí, sí, sí. Aquí todo, 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 sí, 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 sí. A ver, abre, abre. Aquí el celular también, sí vale para algo y para nosotros. Aquí hace no pasar tiempo, nosotros, mis animalitos con hambre. No nos dejes pasar, ya ves. Voy a jugar, Dauro, y que esto también tengo aquí. Ahora sí, ahora sí. ¿Ya buscaste todo? ¿Ya? Sí, busqué. ¿Ya buscaste todo? Abajo. Aquí, 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 vea. Aquí no me busco. No, aquí no tengo nada. No, 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 no. Oye, pero no, 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 esta es mi plata, esto no es hoy día. Ah, ya he hecho el virus todavía. Pero esta es mi plata. Llevemos todo, llevemos todo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí puedo borrar tu mensaje. Tú, tú. Ya borra, borra, borra. Sí, 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 borra, borra. Borra, borra. Borra, borra. Ya listo, señor, ven. Ya borrado todo. Ahora sí. Ahora sí podemos ir. Estorba, asustia aquí, no nos dejes pasar. Ahora sí, ¿dónde me va a usar? Una hora aquí negociando. A ver, señor, si yo estoy con mal de la rodilla y yo no puedo subir, por favor, a subir en el carrito a mí, Lucho. ¿A subir? Claro. Sí, 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 sí. Ya, 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 ya. No, 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 no. ¿Qué? Voy a pasar usted. Ay, señor, señor. Bonito, me vas a hacer usted. Márcame. Yo no puedo subir. Vosotros no marcan. Eso, bonito, eso, eso, ahí sí. Voy a dar el piso. Vengo, espero. Para, para, bonito, para. Ahí, Lucho, vamos, ahora te vamos. Ah, pensarás, ¿qué tal con mis animales? Nosotros somos más vivos que ustedes. Ahora, Luchita, vamos. Empuja, empuja, porque ustedes, tira, eso perdo de velocidad en mi carro. ¿Te empujo aparte? Claro. Porque no se enciende este... Este es medio mal descarburador. Estamos atrasados, ¿no? Empuja, empuja, más, más. Adiós, ahora sí. Si ya se van contento, me sacan todo. Ahora sí que voy a pagar de la pensión. ¿Quién sabe? No te jodes, ¿eh? Vamos a ver. No, 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 no. Jujú. 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 Mejor vamos a dejar animalitos en la casa, pues. ¿Qué vamos a vender? Antes vamos para que me des comprando lo que ofreciste. Claro, Chaurudín. ¿Qué vas a visitar con ese animalito? Sí, sí, pobrecito. Están mojaditos, mi gatito. También van, van, pues dejar en casa. Vamos, vamos. ¿Dónde está? Por aquí, mira, por aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? Había sido panadería. ¿Dónde fue? Aquí, aquí. ¿Qué? Madre Santísima. Bastantísimo. Pide lo que tú quieras. ¿En serio? Sí. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Cuánto vales ahorita? Cinco dólares. Cinco dólares. ¿Todito? Cada uno. Cada uno. ¿A cada uno? Sí. Sí, sí, sí. Vamos a buscar más. Lleva lo que tú quieras. Ve. Aquí está, mayor. Mira, al ajito. Verás. Mira. Y más. Ese también quiero yo. Ve aquí también. Ábralo así. ¿Ves cómo abrir? Sí, ábralo así. Ay, ve. Cuidado. Al ajito. ¿Puedo coger? Sí. Está bonita que pongamos esto. Ahora vamos para acá. Mira, Lucho, lo que hay. ¿Qué está? Mira. Ve. Este grande. Pero este puede hacer lastimadamente. ¿Qué voy a lastimar? Al ajito. Ya está bien. Está bien. Acá mire. Aquí también. Anillos. Anillos. Anillos dice. Mira, ve. Anillos. Le voy a dar uno de compromiso y tal vez no le dio. No, me dice anillo. Si quieres, al contra, al contra. Este, 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 ya. Ay, ahora se lucha. Ahora sí hay que haga cuenta. No. Ahora, ahora, ahora. Ya ha estado medio lento, señorita. No, no más puedes vender rápido. Pero, mire, sí. Eso vence un ratito y que está bien, ¿de acuerdo? Si, puch, no estamos caramba de prisa. Ya. Tienes que ir el ganadito. Así es, sí. Eso sí es cuando se vive en el campo. ¿Y cuánto es, señorita? Veme en la cuenita. Quinientos dólares. 500 dólares, cariño está, pero bueno, como si hay platita, no importa, se ha de alcanzar, bastantísimo, solo no más puedo contar, pero ya estaré en el fin, bastante monton. Ahí está, es títica. Este está al ajito, ve, yo voy a amarrar esta. Póngale, póngale, ve, al ajito, como amazónica, ¿quieres? Hola. ¿Puedes decir? Al ajito es pajarito. ¿Dónde vas a poner el espajarito? Al lado de cámara, no se apagó. Ok, bajo el día de hoy. Muy bien. Tonto, la atención. Ponéis que me debes decir. Está al ajito, está... Con platas. Con platas, si vas a quedar al ajito. Acá tengo. No cae en nada. ¿Y ahora? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir ni nada. ¿Qué? ¿No llevaron mi otro celular? Ah. ¿Sí, buenas? ¿Qué refuerzo? ¡Claro, mis huboritos! ¡Voy! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mirá, se fue eso! ¡Ahí te va, don Pedro! ¡Ahora sí! ¡Adiós, pendedores! Otro más pequeño también. Tal vez le guste, sí. Con piedra borrón. No, ya. No, ya. Con prensito alcanzó. No, pero eso le puedo dejar en otro precio. Le puedo hacer un descuento por lo que usted está llevando. Solo que más es fía. ¡Ah, fía! No, fía. No. ¿Le puedo hacer un descuento? Sí. No tenemos más, señoría. ¡Claro! Ya cuando ocho ven. Es que... Es que vamos a irte trabajando. Ahí vamos a volver. También te vamos a volver. Muchísimas gracias, señoría. Buenos días. Alex, el estafador. Aquí está. A ver, señor. ¿Va a tener que acompañarnos? Aquí está. A ver, señor. A ver, ¿a quién? Vamos, que viene aquí. ¿Con qué? A ver, señor. ¿Con qué pruebas? ¿Vas llamarme cabeza esto? ¿Qué está pasando? Mire, compañero. A ver, ¿con quién trabaja? ¿Quién es jefe? Sí, pero deje, jefe. Deje. El jefe del jefe. Ella manda en casa a mí. ¿Quién es el dueño de este billete falso? ¿Quién sabe? Ahí sí lo te puedo decir. Claro, diga, diga. Sí. A ver. Él. ¿Yo? ¿Yo? ¿Por qué? No, señor. Miente, miente. Él es el culpable. A ver, a ver. Yo necesito pruebas. Ajá. Necesito pruebas. Sí, sí. No volamos. No volamos. Mira, Gipsy. Ahí está. No, ya valió madre. Ve. ¿Se ve? ¡Eh! 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 Igual a usted. ¡Ah! No, no. ¡Eh! 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 A ver, ¿cómo es posible que hagas que no hay en mala a la institución? Yo no sé. ¡Sí! ¡Ah! ¡Esto no era mi cosa! ¡Susamos un poco! ¡Mamut! ¡Tienes que hacer! ¡Sube! 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 ¡Adiós, perdedores!